El emperador Naruhito de Japón cumplió con la proclamación oficial de su ascenso al trono del Crisantemo. Con breves palabras, el emperador se comprometió a respetar la Constitución y cumplir con todas las responsabilidades de sus funciones. Naruhito pronunció este martes el mensaje en una ceremonia realizada en una pequeña sala del Palacio Imperial de Tokio, un acto que siguieron desde otro salón decenas de jefes de Estado y de Gobierno que llegaron a Japón para esta ocasión. El titular del trono del Crisantemo fue proclamado emperador el pasado 1 de mayo en unos actos restringidos a un reducido número de personas y las celebraciones públicas se realizaron este martes. La proclamación oficial se prolongó durante media hora y Naruhito la hizo desde un trono alzado y oculto inicialmente por una cortina, junto a otro más pequeño en el que estaba la emperatriz Masako. Todo ello en la Sala del Pino, donde solo estaban los parientes más cercanos de la familia imperial y los invitados especiales estaban en otra sala, situada al otro lado del patio central. Naruhito leyó su mensaje desde un documento plegado como un acordeón que le entregó un chambelán que se acercó al trono con lentos movimientos. En su mensaje, Naruhito recordó a su padre, Akihito, que abdicó el pasado 30 de abril y las tres décadas que estuvo como titular del trono del Crisantemo. Gracias. Gracias.